Oiga, Tata Agustín, ¿cuántas constituciones vigentes ha visto usted? Pocas, menos de las que debería. ¿Y puede que vengan más? Va a haber siempre más. ¿Cuánto le queda la convención? Dos meses. No, un mes y medio. ¿Mes y medio? ¿Llegamos? Llegamos. ¿Terminan en agosto o no? No, terminamos en julio, ese es nuestro deber y vamos a terminar. Ahora, ¿cómo vamos a cruzar la meta? El pueblo dirá. El pueblo dirá. ¿Estás comiendo esto? ¿Pero estás comiendo? Hola, nos encontramos nuevamente aquí como el baluarte de la democracia que somos y ahora estamos con otro baluarte de la democracia. Bueno, verdad de la historia de Chile nomás. El constituyente del Distrito 7, abogado y razón por la que existe el voto abstengo, Agustín Esquella. ¿Cómo estamos? Bueno, con altibajos anímicos como corresponde a cualquier persona normal. Que trabaje aquí. No, evidente. O sea, una persona que no tenga oscilaciones del ánimo tiene que ir a ver un psiquiatra. ¿Has oscilado bastante? Sí, he oscilado entre el ánimo alto, el ánimo medio y el ánimo bajo. ¿Y entre el apruebo y el rechazo? No, ahí no oscilo. Yo estaré por el apruebo, pero hay que reconocer que la tenemos difícil. La tenemos difícil. ¿Estás bien? ¿Estás tranquilito? Te hemos visto con caras de... La misma cara que cuando le mostraba a mi ex a mi mamá. ¿Podría ser mejor? Bueno, sí. Es que, mira, de verdad no quiero ponerme serio menos en esta ocasión. Obvio, gracias. Pero yo, un librito que escribí se llama... Soy feliz, eres feliz. Y mi respuesta, esto forma parte del título. Sí, soy feliz, pero no vivo contento. Parece una contradicción. Ser feliz y no vivir contento. Lo que me pasa a mí, porque me conozco mucho a mí mismo, es que tengo muchos motivos siempre para estar descontento. Partiendo por mí. ¿Estás descontento contigo mismo? Casi siempre. ¿Descontento, señor descontento? Desde que tomé conciencia de mí mismo allá por los 12 años. Porque hasta los 12 años fue un chico malo, un niño malo, expulsado de los colegios por actos de barbarie, realmente. O sea, justamente... Es como rebelarse contra la patria vieja. Revelarme contra... Pero no era rebeldía solamente porque esa palabra... ¿Hacía ruido de sable? No, hacía disparates, cosas graves. No. Bueno, entonces, de hecho, para que la gente sepa un poco, hablando un poco aquí de prontuario o currículum, que son casi la misma cosa hoy en día. Sí, sí. Porque Agustín Esquella, abogado, profesor de filosofía de derecho, periodista, escritor, premio nacional de humanidades, ex rector de la UDE Valparaíso y ex asesor cultural de Presidente Lagos. Vaya. Mi nombre es Germán. Saqué la carrera en siete años. Está muy bien. Y puedo tomarme cinco piscolas sin vomitar. Estamos parecidos. Está muy bien. Sí, pero has dicho las cosas más formales, no las que me identifican más. ¿Qué te identifican más? Santiago Wander de Valparaíso. Ah, eso está. De hecho, vinimos exactamente igual a la sincilla. Exactamente. El color de tu... Cosa de lo que no sé nada. Como aquí es donde se me sale toda la disidencia. Es que es muy importante el fútbol y tener un club y el medio del de Valparaíso, y el Valparaíso Sporting Club, soy aficionado a la hípica, la he hecho mucho de menos, hace dos años que no piso el hipódromo. Ah, yo pensé que hace dos años que no pisaba. Ah, es como... No, yo... En fin. Ya, siga muy podrón. En fin, me dejaste en un punto del que me cuesta muchísimo salir. Pero lo que quiero decir... ¿Fue yo el que te dejó ahí? No, no, tú me dejaste con esa expresión tan inesperada, pero que encajaba. Reconozco que encajaba. He hecho de menos el Sporting hace dos años, que no piso el Sporting, que no voy al Sporting. ¿De qué estamos hablando? Ya me perdí. No, que no voy, que no juego un caballo, que no estoy con los amigos de la hípica, porque los hipódromos son lugares donde te encuentras con otros hípicos, son lugares para la conversación, para el peluceo, para portarse mal. Esto da menos ocasiones para el peluceo. Hay menos. Pero lamentablemente porque ha habido poco humor. Hay poco humor. Escuchen, Agustín lo está diciendo, falta humor. Yo he echado de menos el humor, porque el humor es una virtud, un hábito de bien. ¿Y cómo se adquieren las virtudes? Practicando. Tú eres justo a fuerza de hacer actos de justicia. No eres justo porque una vez fuiste justo. El humor pasa lo mismo. No tiene sentido el humor porque una vez lo tuviste. No, hay que cultivarlo. O sea, todos los días, hábito. Y por Dios que es difícil. ¿Quieres ser mi abuelo, por favor? Pero... O mi sugar daddy, cualquiera de las dos. Y no podría ser tu papá nomás para que no se note tanta la diferencia. Para que no se note tanta la diferencia. No sé, tú tenías los mismos años que Wander. Es como... No, no, Wander tiene... Por favor, más de... Yo no sé nada. A mí es como Colo-Colo con playa. Es como no... Ah, ya. Bueno, tú tienes un problema con el fútbol, no con Wander. Sí, no, no es con Wander, tranquilo. No he entendido por qué se llama Santiago Wander, si está en Valpo. Ah, porque una de las grandes contradicciones va al paraíso, que suele ser llamado por las agencias de turismo ciudad mágica. Eso es mentira. Ya. Lo que es, es una ciudad loca. Loca. Loquísima. Y entre otras cosas, que su club de fútbol, que es el más antiguo del fútbol chileno, lleve el nombre de Santiago. Es como, ni siquiera quiere estar ahí. Es como... ¡Oh, claro! Bueno, eso tiene... Parece ser que a los fundadores de Wander, que fueron unos cabros chicos de la subida Carampangue, que se reunían en la plaza de Chaurren, le agregaron... Pusieron Wander porque era un equipo inglés. Y le pusieron Santiago... Bueno, Wander es de vagabundo. De vagabundo. Precioso nombre, ¿no? Precioso, los vagabundos de Valparaíso. Los vagabundos le pusieron Santiago para ese en homenaje a un vecino de la subida Carampangue que les regaló la primera pelota. Oye, así de fácil era. Esa historia me gusta. Si es Santiago por don Santiago, bienvenido. Y eso es real. No es que yo sea Wanderino desde la campaña. Yo voy al estadio y me porto realmente mal. Ahí decíamos, es donde vas a tirar chuchadas, decía ahí. Chuchadas, exactamente. Yo voy a portarme mal, a comportarme de manera irracional. Si me comportara en el estadio como lo hago en la sala de clases, sería impresentable. Y al revés. Ahí gritando. Tú siempre chiflas a los árbitros cuando salen. Al árbitro. Entre el árbitro y yo me levanto siempre pifio. Y si puedo gritarle... Chiflas o pifias. Le lanzo epítetos, por decirlo con un eufemismo. Porque sé que va a saquear a Wander. Y segundo, hay una razón más fuerte. Porque representa el orden y la ley. Un día le dije esto como explicación a un alumno que estaba cerca mío en las tribunas en Playa Ancha. Y me dice, pero ¿cómo usted que es profesor de Derecho pifia al orden y la ley? Porque en verdad tengo serias reservas con el Derecho. Con el orden y la ley. Siempre. Hay que tener mucho cuidado con el orden y la ley. Deberíamos traerte aquí entonces como barrero aquí, serenizado, gritando. ¡Baza, saquero! ¿O no? ¿O no? Bueno, podría gritarle eso y lo entendería que es una broma. Pero sí, vuelvo a decir que uno tiene que crearse, buscarse o inventarse espacios para la irracionalidad. Porque dedicarse a la filosofía del Derecho y dar clases y publicar libros como los que tú mencionaste es una opción por ser racional, por ser reflexivo, analítico. Yo necesito espacios y esos espacios son, los llamo lugares sagrados de nuestro libro, los estadios, los hipódromos, los bares, lugares para el despelote, para el desmadre, lugares para darle salida a los otros yo que cada uno es, porque uno no es uno. Somos tipos que tenemos varias piezas, no somos de una pieza y en mi caso varias piezas de recambio que son más sospechosas. Chuta. Bueno, ya sabe todo el mundo, busquen sus lugares para ser irracionales. El mío es el Capulicán, todos los sábados. Oye, vimos muchas entrevistas de ti para prepararnos para esto y a la larga en un momento pensamos que te íbamos a alcanzar a hacer dos preguntas y eran media hora. ¿No eres amigo de la brevedad? No, porque los profesores universitarios, incluidos como es mi caso, nuestro oficio consiste sobre todo cuando enseñas Derecho en hablar. Y sí, yo me extiendo más de lo debido. Además de hablar mucho, soy grafómonos, o sea, se me va la pluma. A mí también. Se te va la pluma en términos de escribir más de lo que escribiría. Yo he publicado más libros de los que debía, pero como disfruto haciéndolo, mucho más escribiendo que hablando y mucho más leyendo que escribiendo. Bueno, para escribir, si eres más monosílabo, donde estuvimos viendo por ahí como los títulos de tus libros, de algunos, democracia, igualdad, fraternidad, libertad, desobediencia, dignidad. Esa es una serie de brevísimos libros de los últimos años en que me sumerjo o trato de sumergirme en esas palabras para explicar qué hay detrás de ellas. Después de esta convención, el libro va a ser, abstengo. No, va a haber un libro sobre cómo he vivido la convención. Y tú serás uno de los primeros en recibir un ejemplar, lo mismo que los camarógrafos que nos acompañan. Ya, pero es que ellos no leen, no se preocupen. Ah, no leen, pero sí un libro sobre las vivencias de un profesor porteño. No, no saben leer, es como por eso los tengo aquí. Son jornaleros. En fin, ya conversaré con ellos y los empujaré al mundo de la lectura. Topo, vas a aprender a leer. Oye, yo quiero preguntarte por una cuña que dio vuelta sobre ti, porque no pude encontrar, onda, porque alguien te la adjudicó. Ya. Aquí queremos saber si en verdad es tuya o la gente está haciendo acción poética contigo, así como pintando chacón en las noches. Yo quiero un chile mejor, no otro chile. Exactamente. Ah, la dijiste. Sí, la dije y la he repetido muchas veces. No es que en la convención hay muchos que quieren crear otro chile. No, a mí déjenme el chile que es, porque es. Hay 200 años de vida independiente y para atrás mucho más. No, yo aspiro que esta constitución nos permita ser un mejor país, pero no otro país. Esto de refundar el país me parece de una pretensión arrogante, desmedida. Yo no quiero que me cambien el país, por lo menos no me cambien el paisaje. Que me cambien algunas personas, sí, pero hay que convivir con todo. Un recambio social. Pero lo que te quiero decir, que no me cambien el país, porque yo creo que se entiende por sí solo. O sea, los países no se refundan desde la voluntad de un grupo de personas, como podríamos ser nosotros los constituyentes. Yo no le puedo proponer a los chilenos, bajo mi firma de constituyente, mire, le estamos proponiendo una constitución para refundar Chile. ¿Qué? Mateo y Toro Zambrano, vamos a aparecer con las pelucas de comienzos del siglo XIX. Mira que tener un mejor y más justo país, lo digo ahora con mucha seriedad, es una gran meta, muy difícil, muy ambiciosa. ¿A qué proponerse más allá? ¿Y cómo vamos con eso? ¿Cómo sientes que estamos? ¿Cómo te sientes tú? ¿Lo ves o parte y parte? Yo creo que hay muchas normas ya aprobadas que apuntan, la mayoría, a un mejor y más justo país. Claro, hay otras que yo habré votado en contra, por supuesto, que no se corresponden con esa meta que para mí resulta deseable, pero si las aprueba el Pleno, la última palabra, como debe ser siempre, la va a tener la ciudadanía que tendrá que hacer con la nueva constitución. Esto es un balance. No puede aprobarse o rechazarse una constitución por una, por dos, por cuatro normas. Va a ser re larga hasta, lamentablemente. Sí, en cuanto vamos, onda, como ya está por ahí como con la trilogía del Señor de los Anillos. Claro, ni que lo hubiera escrito yo, se nos fue la mano. Ya llevamos muchos artículos y artículos muy largos. Bueno, pero los ciudadanos responsables la leerán y dirán, bueno, ¿qué pesa más aquí? ¿Esto contribuye más que menos a un mejor y más justo país? Si cree que contribuye más que menos, votará apruebo. Si cree que contribuye menos, votará rechazo. Oye, bueno, tú ahora eres parte del selecto y pobre grupo de la Comisión Constitucional que está en la Comisión de Armonización. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Yo me imagino esa Comisión como... Armoniza conmigo. ¡Ah! Claro. No, va a ser mucho más que eso. Sí, básicamente aquí es cuando tú entras y reescribes todo, ¿verdad? No, no reescribes. Escribes mejor lo que ya está escrito. Lo ensamblas, lo ordenas. Le pregunté ahí al mundo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ayúdenme, explíquenme. No, no, superan las oscuridades, las contradicciones. Yo creo que eso, toda Convención Constitucional termina en una Comisión de Armonización con ese u otro nombre. Pero mira, detrás de la palabra armonización está la palabra armonía. Entonces yo a mis compañeros de Comisión, que son 39, me permitiría recordarles a través de esta excelente conversación contigo, porque ya se los diré personalmente, que no nos olvidemos dentro de la Comisión de Armonización que armonía es la unión y buena correspondencia entre las personas. Así que necesitamos armonía. Es que me encanta, armonía para Agustín. Armonía. Armonía. Te queremos agradecer mucho, Agustín. Y ahora falta la parte... Me da risa cuando le hacemos estas preguntas. La parte insignia de este programa, que son nuestras preguntas relámpagos. Para siempre recordar dónde se posiciona la gente. Primero, a Yuya o Marraqueta. A Yuya, de todas maneras. Mi escuela con blanca o con negra. Blanca. Arriba o abajo. Arriba o abajo en el medio. No, es que esta cuestión binaria, arriba o abajo... Aprendiste con la misión. Sí. En el medio, por ahí. Como sea. ¿Cuánta información ha salido aquí? Pues yo no sé. Que también tengo que hacer... El trencito de Agustín. Tengo que hacer memoria, po. No, no, no. Seguimos. Luz prendida o apagada. A medias también de nuevo. Fíjate, me encanta la penumbra. La penumbra se parece a la vida. Me encanta la penumbra. Una cierta oscuridad, pero con un componente de luminosidad. Es híbrida la penumbra. La luz, la oscuridad, son de una pieza. Me gustan la hibridez. Mira la palabrita. Mira, hibridez. El constituyente híbrido. El constituyente híbrido. Ahora entiendo tanto tu voto abstengo. Tantas veces. Pero fueron unos pocos votos al comienzo. Hubo una ocasión en la que hubo un solo voto abstengo y no había testera para cachar quién fue y todos te miraron a ti. Bueno, pero hoy día muchos votan abstengo. Y la última. ¿Largo que tope o ancho que tape? Largo que tope o ancho que tape. No entiendo bien el sentido. Perdona mi lentitud. Yo soy lento. Es un sentido pernócato. ¿De cuánto? A ver, Carmen Herz lo ejemplificó con ollas. ¿Con ollas? Con ollas. No, fíjate que yo, claro, perdona que no hagan la opción respecto de una disyuntiva cuyos componentes no consigo entender. Mira cómo salió esa pregunta. Mira cómo zafó. Mira cómo es un profesor. Es un profesor. Si no entiendo los componentes de una disyuntiva o dilema, no puedo pronunciarme. Dejémoslo pendiente. Dejémoslo pendiente. En una de estas, cuando pase esta convención, conversamos de nuevo. Conversamos de nuevo. Y ahí, yo he sido franco, procuro serlo siempre. Te juro que lo voy a hacer todavía más. No es que tenga yo reservas con hablar del pene, no, ninguna. Queremos darle las gracias al constituyente de las penumbras, al Gargamel de la Convención Constitucional. Muchas gracias. Su cámara en ese momento para las últimas palabras, su égloga, si queremos decirla así, a nuestro público y verlo. Oye, no, yo te agradezco esta conversación y agradezco al equipo que te acompaña, que ha registrado la conversación, porque me hace muy bien. O sea, mi ánimo sigla en la convención y tener una oportunidad aquí mismo, en el edificio del Congreso, bajo unas palmeras que son centenarias. Reírnos juntos. Hablar en serio, pero también reírnos. A mí me hizo el día, lo confieso realmente que me hizo el día. Tal vez me hizo la semana. Y ojalá me haga los dos meses que nos restan, porque van a ser muy pesados. Luego de esta entrevista, Agustín se fue en el sueño. Pero feliz. Muchas gracias, Agustín. Gracias a ti, gracias, gracias. ¡Árbitro saquero! ¡Sinvergüenza! ¡Ladrón! ¡Saquero, ignorante! ¡Posa hueá lenta! Toda esa legrita, no!